Hay muchas personas asalariadas que pueden o incluso deben presentar su declaración y no lo saben. ¿Quiénes están obligados? El régimen de sueldos y salarios, que es además en el que estamos la gran mayoría de los mexicanos, aproximadamente 70 millones de mexicanos estamos en ese régimen, solo presenta declaración anual o solo está obligado a presentarla en tres supuestos muy sencillos. Si superan sus ingresos 400 mil pesos durante el año, si tuvieron dos o más patrones durante el año, o bien estuvieron laburando durante el año pasado, el año 2023 y dejaron de hacerlo. En esos tres supuestos, si somos sueldos y salarios, también estamos obligados a presentar la declaración.